Bienvenidos a Nación Béisbol ¡Es una celebración! Y todo de tu equipo favorito Vámonos y más preámbulos como REC 35 millas A los resultados del día de ayer jueves 13 de octubre del año 2022 ¡Estamos ready! Vamos a arrancar en Tierras Cachanilla Los Águiles de Mexicali recibieron a los Sultanes de Monterrey Se acabó el ayuno en Mexicali Amigos nuestros, las carreras del plato fueron por parte de Leo Eras Que produce tres ayer El día de ayer Reynaldo Rodríguez alza la mano Con dos carreras empujadas al plato Anthony Yanzanti con dos carreras producidas Y Nico Vásquez responde con Madero Con tres carreras empujadas David Reyes se levanta con el triunfo En la borde de seis entradas completas Le pegaron cuatro imparables Le hicieron dos carreras Poncho a cuatro hombres Le pegaron un cuadrangular Se debe del primer triunfo en la campaña Quien pierde es Gabriel García Por parte del equipo Sultán Con cuatro entradas completas Le pegaron ocho imparables Le hicieron cinco carreras Así que los Águiles de Mexicali Apalean al son de 15 carreras por tres A la Sultán de Monterrey Con 22 imparables Sin error La visita a tres carreras Cinco imparables Dos pecados Y vámonos a la perla del Mayo Caballos Donde el equipo Los Mayo de la Ojoa Se acabó el ayuno El ciclón Echeverría gana Se levanta con el triunfo Al son de ocho carreras por uno Le pega a los cañeros de los mochis César Gutiérrez El mollete Responde con dos carreras empujadas Miguel Guzmán Una más Y Carlos Muñoz El catito Alza la mano Con una carrerita empujada Ganado para Raúl Carrillo La borde de cinco entradas completas Lanza para seis imparables Permite solamente una carrera Poncho a cinco hombres El que pierde es El perrón Edgar González Con la borde de una entrada Un tercio Le pegaron cinco imparables Le hicieron seis carreras César a final El ciclón Echeverría Ocho carreras por uno Se levanta con el triunfo El equipo de Omar Rojas Con nueve imparables Un error Los mochis Una carrera Siete imparables Jugó para un pecado Rápidamente Como recto 27 millas Ya que el deseo de Obregón Recibe a los naranjeros de Hermosillo Se acabó el ayuno En la ciudad de Cajeme La H Se levanta con el triunfo Roberto Ramos Trúe en el madero Dos ocasiones Pega cuadrangular Para producir cuatro carreras Procidas Dos cuadrangulares Se levanta con el triunfo Al son de siete carreras por uno Le gana el equipo De Juan Gabriel Castro A la novena De Willy Romero El equipo de Jack De Ciudad Obregón Juego ganado para Juan Manuel López El amor de una entrada Dos tercios No le hacen daño Poncha a dos hombres El que pierde es Mitch Lively El amor de cinco Entradas completas Se le pegaron seis imparables Hicieron dos carreras Poncho a siete hombres Le pegaron un cuadrangular Pizarra final En el ley de Ciudad Obregón Siete carreras por uno Gana Naranjero de Hermosillo Con trece imparables Sin error Ciudad Obregón Una carrera Cuatro imparables Y un pecado Y vámonos a Zapopo En Jalisco La tierra de los charros De Jalisco Amigos nuestros Recibieron a los velados De Mazatlán Ocho carreras por siete Buen partido Allá en la Perla Tapatía El equipo de los charros Gana su primer triunfo En la campaña 2022-2023 Las carreras del plato Por parte del equipo campeón Fueron por parte De Cristian Villanueva Con tres carreras producidas Ya fue de Amador Alza Ramono Con una carrera empujada De leer Álvarez Una más Agustín Murillo Produce dos Para llorar A causa del equipo De Roberto El Chapo Vizcarra Fernando Burgueño Es que en el Pechuga Le rota En la borde Un tercio Solamente Le pegueron tres imparables Le hicieron dos carreras El juego ganado Para Taylor Alexander En la borde Cinco entradas completas Le pegueron siete imparables Le hicieron cuatro carreras Poncho a cinco hombres Se levanta con el triunfo Taylor Alexander La pizarra final En el charro par Al son de ocho carreras Por siete Charro se levanta Con el triunfo Catorze imparables Para la casa Un error La visita Siete carreras Doce imparables Ayer no jugó Culiacán Ni Guasave Hoy arrancan Serie Tomateros De Culiacán Recibe a los yaquis De Ciudad Obregón Cañuelos de los Mochis Recibe a los Naranjeros De Hermosillo Águeres de Mexicali Se enfrentan A los Sultanes de Monterrey En Casa Y Mayo de la Ojoa Recibe a los Saludanos De Guasave Charros de Jalisco Jugará el tercer partido Allá en el Charro Par Ante los Venados De Mazatlán Así está el estándar En el inicio De la Liga Mexicana El Pacífico En su temporada 2022-2023 Hasta aquí el video Muchísimas gracias Por estar con nosotros Este es tu canal De Nación Béisbol Y si es tu amigo Chapita Muchas gracias Pásala bien Celebrate good times Come on This is your celebration Celebrate good times Come on Celebrate good times Come on We'll be right back to the next one We'll be right back to the next one